Muy buenas a todos y a todas. Mi canal, el del Scocés Gamer, no ha parado de crecer desde los dos últimos años y bueno, he conseguido ahorrar un poquito de dinero gracias a los anuncios en YouTube, ya sabéis cómo funciona y he decidido reinvertir ese dinero ganado en ampliar la plantilla del canal y he conseguido contratar a un periodista de videojuegos que tiene muy buenos contactos en la industria. La verdad que para mí es un gran honor que alguien como él quiera trabajar conmigo. Me ha valido un dinerillo, pero bueno, yo creo que eso es lo de menos, ¿vale? Y bueno, pues gracias a sus contactos en la industria he conseguido que nos traiga, por lo menos esta semana, la primera exclusiva, además me atrevería a decir que es exclusiva a nivel mundial, acerca de los videojuegos y bueno, probablemente cada semana, si esto sigue así, pues muy probablemente cada semana nos traiga una nueva exclusiva. La de esta semana, la que nos ocupa hoy, es acerca de Hideo Kojima y su nuevo juego Death Stranding. Así es que amigos, disfrutadlo y espero de verdad que os guste. Bienvenidos a Paco Games, un espacio en el que os traigo las exclusivas más importantes del sector de los videojuegos, cosas que otras compañías y otros canales no consiguen y gracias a mis contactos dentro de la industria, pues puedo conseguir. La mayor exclusiva, seguramente a nivel mundial, que he conseguido últimamente es el último juego de Judío Kojima. Y hoy quiero empezar esta sección hablando de Death Stranding, que es el nuevo juego creado por Judío Kojima, que como sabéis es el creador también de Metal Gear Solid y que ahora está haciendo un juego que está llamando mucho la atención porque la gente no sabe exactamente de qué va, pero yo después de hablar con Nintendo, que me puso en contacto con Sony, que me puso en contacto con Cocina, pues tengo más información sobre este juego. Así que voy a poner el tráiler y voy a intentar comentar algunos de los aspectos que la gente no sabe sobre este nuevo título, que va a dar muchísimo que hablar y lo digo porque lo sé, porque he hablado con Cocina, como os he dicho ya. Así que vamos a ver el tráiler e iré comentando los aspectos que creo que son así más interesantes. Como todos veis, el tráiler empieza con un niño que está atrapado en una garganta y esto simboliza el renacimiento de Kojima, que después de todos los jadeos que ha tenido y al crear Cocina Productions, pues está muy contento de hacer un juego que es lo que él realmente quiere hacer. Un juego sobre una alergia y sobre un planeta que está lleno de... Bueno, es un juego del que sí muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, el protagonista que veis aquí, que es del Working Dead, dijo que sí a este juego porque, vamos, porque le volvió loco la idea. ¿De qué va? ¿De qué va exactamente el juego? Os lo puedo contar muy fácilmente en dos líneas. Pero creo que es mejor hablar de ello en líneas más generales porque es lo que quería Cocina. Aquí vemos que es un planeta donde hay un río que fluye y tal. Y luego hay otro trozo que es así como un planeta más de Marte y es porque en el juego viajas de la Tierra a Marte y básicamente pasas por otros planetas que, como el planeta de Avatar, pasas también por él, que es el que vemos ahora en este trocito aquí con el agua y demás. La cascada y eso, eso es del planeta de Avatar. Y entonces, pues sobre todo, lo bueno del juego, que es muy interesante, es que escalas, escalas mucho. Tienes la posibilidad de escalar todo. Es como el skin ring, pero que puedes escalar más. Y una cosa genial es que hay muchas cinemáticas intermedio del protagonista duchándose, que lo hace como dos o tres veces al día para promocionar la higiene, que es una cosa que a Cocina le encanta mucho y que está muy interesado en el tema de, sobre todo, hacer que la gente sea más limpia. Creo que es una cosa muy importante también, que todos nos duchemos a menos tres veces. También el juego, según tengo entendido, habrá mucha construcción de cosas, sobre todo, muchas escaleras también. Escaleras y podrás hacer, sea un poco mindcrime, pero con mejores gráficos, porque eso es una cosa que Cocina le interesaba mucho. Pero, sobre todo, lo más importante que he descubierto después de jugar a este juego, bueno, no he jugado, he jugado, sino que he llamado a... Hablando con Cocina, él me dijo, yo juego y te explico. Y estuvo jugando un rato él y por teléfono me iba contando poco. Casi todo en japonés, así que solo me enteré de algunas cosas, pero las importantes. Una de las cosas que pasa en el juego es que hay aliens que son invisibles y a los que, por la principal atracción que tienen los aliens, es que les gusta el chocolate blanco. Sé que es una tontería, igual no lo entendí bien cuando me lo dijo por teléfono, pero yo juraría que dijo el chocolate blanco, así que es posible. Es posible que sea chocolate blanco, chocolate negro o igual medio cacao, medio con leche, no sé. Pero habría un componente de chocolate en el juego que es lo que Cocina dijo, que yo creo que no lo entendí tampoco porque ya era un poco raro el juego como para, encima, introducir el elemento chocolate, pero bueno, que es una cosa original, eso es seguro. Estoy aquí siguiendo viendo el tráiler, como veis hay un bebé atrapado en una burbuja. Este bebé es Krato, del desafío total. El objetivo final es el que se encargará de guiarnos un poco como hizo la calavera de Moncredilain, Moncredilain, el juego de los 90 de la aventura gráfica. Había una cabeza que nos guiaba, pues el bebé también hará esta función un poco en este juego. Y el objetivo final es destruir a los aliens y recuperar todo lo que es el mercado del chocolate blanco para una industria que, bueno, después de que los aliens hagan lo que han hecho... Perdón, me he quedado ahí un poco porque era la escena ahí donde estaba y que lo estaban como matando que en verdad no lo están matando. Eso también me lo dijo Cocina. Me dijo, eso es para que la gente se quede ahí toda loca con el tráiler, pero en verdad no muere. Esta pobre mujer, como veis, ya no tiene chocolate blanco, tiene que comerse gusanos. Es un drama. Y nada, por desgracia, esta es toda la información que os puedo dar de momento. Y nada, quiero mandar un saludo al escocés Garmin, que canales así tan pequeñitos como el suyo, pues hagan una inversión de tiempo y de esfuerzo en cosas tan importantes como lo que yo estoy aquí desarrollando, este tipo de exclusivas que otros canales no tienen. Así que nada, muchas gracias, escocés. Y dentro de poco, pues os voy a traer dos juegos más, porque he estado haciendo muchas, muchas llamadas e investigación para poder hablaros de Cyberpunk 2077 y The Lance Trofas 2. Un abrazo desde Paco Games.